Bienvenidos a RetroHackerPlayer, seguimos con nuestra aventura en Dungeon Keeper, vamos a seguir con otro directo en Twitch y hacemos el tercer paquete de misiones, esta mañana hemos hecho la misión 5 y 6, vamos a continuar con nuestra historia y bueno a ver ahora empezamos por aquí, a partir de ahora ya las cosas se ponen a poner un poquito más serias, así que vamos allá, vamos a empezar, bueno la primera parte del vídeo, recordad que la tenemos subida al canal, la he subido en Youtube, podéis suscribiros al canal, seguir en buscar en RetroHackerPlayer y ahí es donde estoy, a ver, lo primero de siempre, quitamos zoom, ponemos el mapa, examinamos un poquito el mapa, bueno y aquí ya tenemos unas cuantas cosas hechas, así que, espera vamos a poner un poco el pausa, aquí vamos a hacer la guarida y vamos a hacer aquí la cámara del tesoro para ir cavando todo esto, vale, vale pues vamos para allá, vamos a empezar a aquí, haremos, si estoy en pausa no puedo, vale, vamos a hacer aquí esto así y haremos aquí un habitáculo, una habitación y lo llevaremos ya para tenerlo bien, bueno aquí este mapa es bastante grande, vale, y como siempre, a ver, me he dejado este trozo aquí por picar, vamos a hacer la cámara del tesoro aquí, más que nada por proximidad a las minas de oro, estas de aquí que van a ser las primeras que piquemos vale, y voy a mirar, porque otra vez el hechizo de transferir criatura a la que cierras la partida, tiene que ser como continuo, a la que cierras la partida se pierde, porque recordaros que hemos hecho en el directo de esta mañana, hemos transferido una criatura a este reino y no está, así que cuando se sale del juego se pierde, pues lo dicho, si queréis ver las anteriores retransmisiones, bueno la retransmisión 2 está subida a Twitch y mañana se publicará en Youtube y la primera solo está publicada en Youtube, que la he publicado esta tarde y nada más, así que mi idea es hacer estas retransmisiones, estas partidas del Dungeon Keeper, hacerlas en directo y uno o dos días después tenerlos publicados en el canal de Youtube, a lo mejor con algo de edición, porque bueno, ahora mismo las primeras misiones son muy fáciles y las saco a la primera, pero si más adelante requiere de algún que otro intento, pues todo eso estará editado en el vídeo que se suba a Youtube. Vale, bueno, vamos a seguir cavando oro aquí, y aquí con este dinero que empiezo a ganar voy a construir aquí una guarida y como siempre vamos a empezar a reclutar criaturas para que empiecen a explorar posibilidades, o sea, en otras salas y otros conjuros y sobre todo también entrenarlas para tener una primera zona de defensa. A ver, tenemos 4, vamos a hacer 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recordar que yo soy un defensor, el problema de los duendes, lo he explicado ya en otros vídeos, el problema de los duendes es que su coste es exponencial, o sea, cada vez cuesta más dinero generar más duendes, entonces es muy importante, al principio sí, a lo mejor te interesa tener muchos, pero luego llega un momento en que tampoco es necesario tener tantos, entonces tienes que buscar un equilibrio. Yo hago 10 inicialmente, y si luego más adelante, pues veo que no tengo problemas con los recursos, con el oro, pues entonces sí que hago más. Aquí veo que tengo estas vetas de oro, pero luego tengo solamente este lado y poco más, la verdad. Vale, ya he reclamado una entrada. Vale, vamos a aprovechar... ¿Quién me está atacando ya? Vamos a hacer aquí un criadero. A ver, no tengo mucho dinero, así que vamos a intentar satisfacer primero todo lo que es comida, y aquí no sé si me voy a poder permitir unas salas de entrenamiento tan grande como antes. A ver, guarida, importante, guarida, la voy a hacer, esto sí que la voy a hacer más grande. Vale, vamos a escarbar todo este oro que hay aquí. Lo vamos a quitar de en medio. Vale, todo este oro nos va a servir para... ¿Cómo? Vale, me han matado, pero ¿por qué? Porque tengo una mosca, y la mosca ya ha empezado aquí, por aquí a explorar. Vale. Vale, y aquí vamos a hacer otra sala aquí para tenerla y que la vayan fortificando. Vale. Bueno, por ahora, vamos bien, tenemos un poco de oro. Estamos aquí excavando por aquí oro. Ahí vemos cómo nos lanzan... A ver, mancho. Hombre, no. Vale, vamos a empezar a hacer... A ver, por aquí... En esta sala de aquí voy a hacer la biblioteca para empezar a tener warlocks y que empiecen a investigar lo antes posible. Aquí haremos la sala de entrenamiento. Vale. Vale, ya empieza a tener aquí un warlock. Bien. ¿Esto qué es? Un orco. Vamos, el orco aquí a entrenar. Las arañas también a entrenar. Y todo lo que nos sea warlock a entrenar. Que empiecen a entrenar. Vale, aquí me ha llegado un retoño demoníaco. Perfecto. Vale. Vamos bien, vamos bien. Venga, seguimos. Bueno, tenemos nuestra sala de entrenamiento, nuestra biblioteca, el criadero, lo tenemos todo. Aquí tenemos... Las moscas han explorado un poco el mapa. Lo que pasa es que las moscas no me gusta tenerlas mucho porque entran en conflicto con la araña y están dando todo el rato un poco por saco, ¿no? Aquí haremos el taller cuando lo tengamos. Tenemos estas vetas de oro localizadas, pero luego tendremos que expandirla. Vamos a irnos hasta hacia este lado para intentar evitar que el enemigo nos quite. Porque yo juraría que al principio aquí hay unas vetas de oro, pero ya las ha cogido él. Y luego, sobre todo estas salaitas de aquí seguramente habrá algo oculto, algún secreto. Bueno, tenemos la mosca como va explotando. Vale. Bueno. Cuando tengamos el puente, podremos construir el puente y hacer, pues eso, que nuestros duendes empiecen a apoderarse de este terreno. Vale. Por aquí me ha parecido... Ah, no, no, no. Esto no está fortificado. Bueno, bien. Es interesante. Así que aprovecharemos para tener... A ver que vayan ganando dinero. Mira, y ya tenemos el puente, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí el puente. Lo pondremos aquí. Y vamos a hacer que nuestros duendes... Vamos a coger uno y que empiece a explorar esta zona. Vale. Es importante... A ver si podemos tener al taller para empezar a hacer puertas y trampas y todo esto. Y lo vamos dejando... Y aquí estos que vayan cavando esta reserva de oro. Tenemos la sala del tesoro bastante llena. Bien. Este va aquí a lo suyo. Y aquí ya empezamos a ver... Aquí hay una puerta. Bueno, podríamos tirar aquí una línea. Vamos a tirar una línea. Más que nada para intentar fortificar esta... Mira. Esta zona de aquí. Y que el enemigo no pueda penetrar en este oro. Claro, si fortificamos todo esto, él no va a poder penetrar y no va a poder acceder a esas reservas de oro. Pero me da a mí que... Que ya ha llegado hasta ahí él. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Vale, se ha investigado una nueva cámara. Que es puesto de guardia. No, no me interesa esa todavía. Vale. También podría venir aquí. Lo que pasa es que esto de aquí seguramente sea lava. Y fortificar esto para que no me puedan quitar a mí este oro de aquí. Bueno. ¿Veis? No puedo seguir. Aquí hay... Aquí hay a muro de ellos. Habría que venir aquí y... Y rodear... Y empezar a rodear esto. Para intentar encontrar un punto débil. Vale. Y aquí... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Esta T. Vale. Podríamos... Bueno, podemos... Eh... Poner aquí... Eh... Lo diré en nuestra palabra puente. Y que vayan explorando también esa parte de arriba. Estoy abriendo demasiados melones. Pero bueno. Vamos a seguir... Con esto. Por el coste que tiene el puente. Lo vamos a poner todo. Vale. Bueno, esto de aquí sigue... Sigue fortificado. Vale. Mis criaturas aquí... Están siendo atacadas, pues. Vamos... Aquí a empezar. Ya. Vale. Somos muchos más contra esos. Así que... Los tenemos... Los tenemos focalizados ya. Esto ya está liquidado. Pero por ahí iré en más. Vamos a poner estas criaturas por aquí. Que maten a estos. Son de nivel 1. Está. Será una pelea fácil. Vale. He liquidado. Venga, ya tengo el taller. Pues vamos a hacer el taller ya aquí. Y así... Voy a poder... Empezar a hacer puertas. Y trampas. Porque veo que en esta mapa hay mucho pasillo. Que va a ser muy útil poner trampas por ahí. Bien. Aquí ya tengo un duende que... Me está explorando toda esta zona. Bueno, y aquí... Mis criaturas empiezan aquí... A ser atacadas. Bueno, aquí ya... Vamos a poner unos cuantos más de estos aquí. Vale. Y creo que aquí... Voy a hacer una cárcel. Este pequeño trozo de aquí... Voy a hacer un... Perfecto. Ya no queda nada que investigar. Pues los Warlocks... A entrenar. Dos criaturas están apagando al elenco. Vale. Vamos a hacer que empiecen a encarcelar. Tus criaturas están cayendo en la batalla. Tus servidores están ganando una batalla. Vale, ¿y esto qué era? Huir. No. Vale, vamos a... Vamos a poner aquí unos cuantos. Porque si no, no tengo ganas de que me maten a las criaturas. Así que... Vamos a... Arrasar con todos estos. Perfecto. Vale. Y aquí... Aprovecharé y haré también la sala de tortura. Ahí la sala... Sí, exacto. La sala de tortura. Haré una pequeña sala de tortura aquí. Y todos estos a la cárcel. Y mira, aquí han dejado... Bueno, lo bueno es que los héroes cuando los... Bueno, los héroes... O los humanos cuando mueren... Suelen dejar oro. Ostras, macho. No me da tiempo a que las criaturas se recuperen. Necesito tener puertas ya. Vale. Y aquí... Voy a hacer la cámara de tortura. Yo... 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 Hostia, no paran, eh Qué pesados Bueno, veis, aquí me han dado información Aquí tengo que tengo, mira Vale Vamos a coger, vamos a destruir esta puerta Vale, ahora aquí ha habido mucho movimiento de enemigos Pero bueno, parece ser que ahora he limpiado bastante esta zona Y fijaros, por aquí tengo un duende que ha investigado todo esto Aquí hay una puerta, aquí tenemos otra Por aquí siguen explorando Y conquistando el terreno Por lo tanto Vamos a coger todos estos que ya tengo en la prisión Los vamos a llevar a la cámara de torturas A ver si sueltan información Se convierten o lo que sea Vale Hostia, otra vez Por aquí vienen más, qué pesados A ver si consigo tener puertas y trampas Y cierro por ahí Porque si no, esto no va a parar Voy a estar todo el rato ahí Metiendo unidades O criaturas A ver, no llego a esto Hay una puerta Mira, es que aquí vienen más Qué pesados, por favor Claro, se están volviendo irritables Porque es que no, no les doy descanso No paran de venir a atacar A ver si mato ya a todos estos Vamos a poner Una de las trampas que tengo La voy a poner por ahí Qué criaturas tengo Tengo retoño Y trolls Voy a coger los trolls Y los vamos a poner en el taller A que trabajen sí o sí Y no tengo casi oro Qué bien Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a excavar aquí otra habitación Y de esta habitación tendrá una ramificación por aquí Y de aquí es de donde voy a sacar ahora este oro Vale, y aquí pues esto Voy a coger toda esta gente Que aquí tengo mucha Vale Vale Se ha obtenido información del enemigo bajo tortura Se ha obtenido información del enemigo bajo tortura Una víctima de tortura se ha muerto y envuelto como un fantasma Se ha obtenido información del enemigo bajo tortura Una víctima de tortura se ha muerto y envuelto como un fantasma Pero cuántos fantasmas... Tengo once Pues mira, estos once son los que voy a utilizar aquí Que me da bastante igual Con criaturas que... Vale Vale Vamos a coger Vamos a soltar estos aquí Uy, no paran de venir, eh Que pesadilla, por favor Vale El problema es que no quiero gastar los trolls, ¿sabes? Porque los trolls están ahí investigando Vale Vale, tengo toda esta zona de aquí Que no voy a poder escarbarla Por lo menos por ahora Vale, aquí he puesto una trampa Tenemos una puerta Vamos a poner aquí una puerta Vale, he puesto una puerta y la he cerrado Para que no... Para que los duendes no vayan hacia allí Por lo menos durante un rato Vale, me han matado tres duendes Bueno, no pueden ir por aquí Pero pueden ir por arriba Me acabo de dar cuenta Aquí arriba también tengo Bueno, ahora cuando pueda tener otra puerta Lo pondré por ahí Y ya está Se ha fabricado una trampa Espérate, este Me lo voy a cargar Ah, sí Y a este también Ahí tengo otro Para ti Vale Y vamos a poner otra trampa aquí Vale Y por ahora Vamos a... Ya no que no capturen a más Sino que los dejen morir Los trolls están aquí A pleno rendimiento Me falta Vale Vale Vale, vale, vale Aquí nos hemos quedado a mitad Aquí hay uno de estos Pero no sé si voy a poder Rodear este muro de alguna manera Entonces vamos a intentar Tirar una línea por allí Para ver si puedo unirlo Se ha fabricado una puerta Vale Pues vamos a poner la puerta Aquí Y la cerramos Así nos aseguramos Que ya no pasen más duendes por allí Bueno, aquí tenemos Tenemos dinero por aquí suelto Vamos a soltarlo En la sala del tesoro Ya que no nos abunda mucho el oro Tenemos esta beta de aquí aún Y este de aquí ¿Habéis visto el de al lado? Ha volado Tengo que conseguir quitarles el... El grifo del oro Porque si no No van a parar Bueno, aquí tenemos una trampa Suscitar criatura Y aquí tenemos una buena cantidad de oro Además de esto Yo pongo Yippee Yippee Aquí vamos a hacer el truco este De recoger monedas Y cuando ya no que entren más Lo dejo en la misma posición Y vuelvo a coger Y las dejo En la misma celda Las cogiendo Y las dejas todo el rato En la misma Entonces ahora lo coges Y con esto Me vengo aquí Y la dejo esto Y... Bien Ya he transportado todo este oro Y aquí tengo Resucitar criatura Que ahora mismo No sé que criaturas Tengo para resucitar disponibles Pero... La trampa esta Me ha matado al duende Es un poco lo que esperaba Lo único que quiero que consiga Es... Quiero que convierta Este terreno de aquí Yippee ¿Ah? 'reá Mandado Yippee 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 Vale No voy a poder Rodear de verdad todo esto Voy a poder penetrar aquí De ninguna manera Rodear de verdad Rodear de verdad Que lo que me interesa Es quitarles el oro este de aquí Que dejen de tener recursos Ellos Que dejen de tener recursos Que dejen de tener recursos Lo que quiero hacer Es una sala del tesoro allí Para no tener que hacer Todo el recorrido Evidentemente Y así Le escarbo eso Mucho más rápido ¿Veis? Hago aquí La sala del tesoro esta Así Diminuta ¿Veis? ¿Veis? Vale Y ahora aquí con esto Vamos a petar esto A ver Mira ahí dentro Incrementar nivel ¿Veis? ¡Suscríbete! Vamos a dejar que dejen de cavar para que conviertan el terreno Vale, y ahora sí, ahora tengo que seguir cavando Seguir cavando con todo lo que hay aquí Y así me quedó todo este oro Vale, de trampas como vamos Vale, tenemos aquí, pues vamos a poner trampas Vale, vamos a ayudar a este pobre Está ahí rompiendo el suelo Vamos a ayudarlo Joder ¡Joder! ¡Vamos! 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 Vale Me he quitado en medio esas trampas Y esto sigue por aquí a su cauce Incrementar No hace falta que te lo lleves Vale, por aquí tenemos esto que sigue escarbando Aquí tenemos más oro Aquí tenemos, por aquí había más oro También aquí arriba Lo cogemos, bien, vamos, vamos, vamos Y ahora esto nos lo llevamos A nuestra sala del tesoro Y volvemos a Vale, y aquí a ver por qué no exploran Por aquí esta gente Vamos a quitar todo esto Porque me está poniendo nervioso el parpadeo ese Y como total Ya no voy a necesitarlo Porque he conseguido Mira, ahí tenemos el Pues tenemos el Tienen el corazón de la Bueno, a lo mejor es que hay varios Puede ser que este sea uno Que este me lo voy a cargar ahora mismo Vamos a utilizar esto ¿Por qué? a esta gente que tengo, tengo un orco de nivel 10 tengo a todo el mundo aquí luchando no O sea, este de nivel 7 está repartiendo bastante flow Ah, venga, muerto O sea, me ha parecido ver que tiene uno de nivel 9 Bueno, ya este juego también se va a jugar el de poner aquí A ver si mato ya el corazón este de la guarida Y exploramos un poco porque aquí tiene pinta de que hay cosas por aquí secretas Vamos a ver qué encontramos A ver, en la biblioteca tengo por ahora lo de resucitar criatura ¿Qué puedo resucitar? A ver Un guarlobio nivel 4 Vamos a resucitar a este por tener algo porque tampoco Vale Vamos a quitar Vale Vale Mira aquí que tenemos Resucitar criatura otra vez Vale, a ver si ahora ya esto muere Está a punto de morir Cuando destruyamos el corazón de la mazmorra enemigo Me parece que las puertas y todo esto pasan A no ser que tengan otro Ya está, ya hemos derrotado Hemos superado el nivel Pero nos vamos a quedar aquí para explorar un poco todo esto Vamos a hacer que los duendes exploren Mira, ellos tienen transferir criatura Habían encontrado el de transferir criatura El cual me voy a quedar yo ahora mismo Y vamos a vender como hemos hecho la estrategia de siempre Esto lo vendemos Total, ya tengo mi guarida No necesito otra Además que ya supera el nivel Y lo guardo Lo guardo, lo borro La verdad es que he ido justamente Y he ido a aparecer al lado de donde tenían el corazón de la mazmorra No sabía que lo tenían ahí Yo daba por sentado que lo tendrían por aquí debajo o así Pero bueno, lo tenían aquí arriba Pues mejor Mira, ha sido casualidad Sí que es cierto que han molestado mucho El ataque este de aquí Que había, pero bueno ¿Qué he reclamado esto? Pues también Quitado de en medio Y está claro cuál voy a transferir, ¿verdad? Voy a transferir el Que ya lo voy a hacer Transferir criatura El orco de nivel 10 Vale, no sé dónde tengo todos los goblins Esto, todos los goblins Siempre los llamo goblins A ver, tengo aquí uno Que me da Ala La sala de entrenamiento Mira, aquí es una entrada Ahí tienen Bueno, tienen Tienen bastante cosas ¿Y estas puertas? ¿Por qué no se han destruido? Me parece que hay otro, ¿eh? He destruido a un guardián Pero me parece que hay varios Porque si no estas puertas ¿Por qué no se han roto? Y he hecho el transferir criatura ya Que listo soy Pensaba que había ganado Pero me da a mí que no Bueno, no sé Ya veremos Bueno, yo estoy reclamando aquí cámaras Como si no hubiera un mañana O sea, no Si queda otro señor Es que no he visto Si ha salido el mensaje de la victoria No lo he oído No me callo tampoco No me entero Vale Esta cámara ¿Qué cámara he reclamado ahora? Esta, pues Bueno, aquí hay Habían hecho una buena excavación Del oro que se han llevado ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? Vaya Lo tenemos aquí Ha durado poco La cámara del tesoro Esta la vendo Vamos a capturar este oro ya De una vez Vale, por aquí parece que no hay camino Ya Y Aquí Igual Acaba Pues sí Tiene pinta de que no De que no hay más Bueno, aquí tenemos Tengo otra puerta Voy a coger unas cuantas unidades Para romper esto A ver qué hay aquí Ya a ver qué encuentro Vale Bueno, mira Aquí siguen habiendo enemigos O sea, humanos Por lo tanto Esto Yo creo que aquí Sigue habiendo Aún hay partida aquí Sí, porque No me ha salido El mensaje de victoria O sea, aquí me falta todavía Tiene que haber el señor De la tierra O algo así Por matar Vamos a coger unos cuantos Hay hambre Ahora se van Vale El único que se ha ido Es el de nivel 3 Todos los demás A ver si se acerca el duende Conquistando el terreno Y puedo Puedo acercarme A Atacarle Venga, vamos Creo el ruido De las armaduras Efectivamente El señor de la tierra Se aproxima ¿Ves? Ahí lo tienes Pues vamos a Vamos a por él, hombre No hace falta Ni que vayas tú A buscarme Ya voy yo No te preocupes Telemuerte La muerte Llega a matupuerta Y te voy a matar Por un módico precio Bueno Creo que ya con estas criaturas Es suficiente Si no lo mato por fuerza Lo mato por aplastamiento De la cantidad de gente Que he puesto ahí Ala ¿Veis? Ahora ya sí Ahora ya he vencido el nivel Ahora he vencido el nivel Pero Pero, pero, pero Lo primero que vamos a hacer Bueno, ahí teníamos una cárcel Que no había vendido Ya, ¿qué más da? He roto las puertas Todo Me da que he cogido Todos los secretos Voy a mirar a ver Aquí que me queda Resucitar criatura Que no me sirve para nada Porque ya he ganado Vale Pues, pues nada Este nivel Completado Vamos a dar espacio Y pasamos al siguiente Como siempre Retro Hacker Player Música Música Gracias por ver el video.